Ya, muy buenas tardes aquí y buenos días en el Perú. Sí, estamos muy, muy, muy agradecidos, Juan, que nos vas a informar sobre tus trabajos. El tema es las historietas o los cómics y la importancia en el campo de los derechos humanos. Eso hemos considerado. Me llamo Heinz Ulze, soy parte de la Junta Directiva del Foro Norte-Sur de Múnich, el Norte-Surforum de Múnich. A ver, algo para presentar a Juan Acevedo. Es uno de los más importantes caricaturistas, autodibujante de un montón de historietas y es muy importante no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica. Nos conocemos, Trudy, yo y Juan, desde los fines de los años 90, creo, 1970, creo, en la línea del trabajo de la educación popular. Ok, más va a decir ahora Juan. Los primeros 15 minutos hemos acordado, nos va a informar 100 imágenes para explicar su trabajo, su teoría, etcétera. Y después vamos a ver muchos de sus trabajos tan interesantes. Ya, Juan, el CUI tiene la palabra. Muy bien. Hola, Enrique. Hola, amigos, amigas. Estoy muy contento de estar aquí y agradezco la gestión de Enrique a través del Foro Norte-Sur de Múnich por esta invitación a este importante Festival de Historietas de Múnich 2023. Me complace mucho estar aquí. En años anteriores estuve varias veces haciendo talleres de historietas con grupos de niños, niñas, tanto alemanes como de refugiados de las guerras en los países que, ya sabemos, afligen en esa área europea al mundo, también africana. Bien, entonces, ahora el tema que me convoca es el de los derechos humanos y su relación con la historieta. No sé cuál definir primero. Más que entrar a definir, voy a hacer una aproximación inicial a los derechos humanos. Este conjunto de normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Este conjunto de bienes, servicios, recursos que una persona puede mandar ante el Estado y que el Estado también requiere deberes por parte del ciudadano. Entre esos derechos, uno de los más llamativos, admitiendo por supuesto que todos son en principio iguales, que no hay jerarquías entre ellos, pero uno de los que más nos convocan a diario es el derecho a la libertad de expresión. Y desde la libertad de expresión me expreso, valga la redundancia, a través de la historieta. Este medio me ha venido siempre muy bien. Me ha sido muy fácil, me es muy fácil a mí decir cómo me siento y a partir de eso poder señalar también cosas que veo en nuestra sociedad, en los momentos que vivimos y cuando estudio también en lo que ha pasado en nuestra historia. Bien, la historieta nace en el siglo XIX. Tiene muchos antecedentes, pero no vamos a tratar sobre eso ahora. Hay dos tendencias en relación a su origen. Algunas personas, una tendencia sostiene que nació en Norteamérica, en Estados Unidos, al interior de una guerra entre dos magnates de la prensa en Nueva York, Hearst y Pulitzer. Eso ocurrió, según los críticos, en el año 1996. Otra tendencia dice que casi 70 años antes, en el año 1827, la historieta se crea en Europa por el profesor Rodolf Teffa, ginebrino, en Ginebra. Y este profesor realmente cuando uno ve las historietas que él hizo, sí son auténticas historietas, se publicaron en álbumes, pero no tuvieron esa circulación que hemos conocido después que se potenció en Norteamérica. Porque en Norteamérica la historieta surge dentro del periodismo. Y esto marca pues una explosión, ha sido un crecimiento vertiginoso a través de la prensa. Cientos de miles de ejemplares, después millones. Y luego, a propósito de ese hecho, crean sus syndicates o agencias de distribución. Para bien y para mal, esas son las historietas que nos formaron a todos. Para bien porque el medio creció y creció con una cantidad de recursos asombroso. Es un medio muy atractivo y que se compone, vean, de dos seres. Uno de ellos es la palabra escrita y otro es la imagen dibujada. La historieta es hija de esta integración entre palabra escrita e imagen dibujada. No es solo palabra, no es solo imagen. Es verdad que hay historietas sin palabras, ¿no? Pero la historieta generalmente, en su mayoría, es esa integración entre imagen dibujada y palabra escrita. Muy bien. Este lenguaje que conocemos desde niños, que tiene mucho parentesco con el dibujo animado, con la caricatura, es sin embargo historieta, así lo decimos en español, o cómics, que es la palabra más difundida en el mundo y que procede, claro, del inglés. Bueno, este es un medio híbrido, entonces tiene estas dos naturalezas. Este medio me encantaba a mí cuando era niño yo y rogaba a mi padre que me comprara un chiste, como le llamábamos en el Perú, en el kiosco más cercano. De esa manera conocí a Tarzán, la pequeña Lulú, el llanero solitario, y todos los héroes de la historieta norteamericana. Eso me formó a mí, sin duda, como historietista, porque me encantaba. Era una época que al Perú no había llegado todavía a la televisión. Estamos hablando del año 1957, 58. A mi barrio llegó en el año 1959. Pero la historieta continuó existiendo. Este medio me fascinaba, pero no sabía que me dedicaría a él toda mi vida. Yo pensé que iba a ser abogado. Ingresé a la universidad católica creyendo que iba a ser abogado. Y después de un conflicto vocacional, esto que nos ha pasado a muchos, en la universidad decidí cambiarme, trasladarme a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y allí fue que decidí, estudiando Historia del Arte, decidí que yo sería autor de historietas, que esa era mi vida, esa era mi vocación. Pero no solamente hacía historietas. Escuchaba, vivía, me afligía con las injusticias que existen en el mundo, y especialmente en el Perú, injusticias de tipo social, de tipo económico, de tipo cultural, de tipo religioso también, hay que decirlo. Y todo eso me sacudía a mis 18, 19, 20 años, y felizmente hasta ahora. Es algo que me conmueve, y yo pensé, ¿cómo hago para participar del cambio? ¿Cómo hago para participar de una lucha para que el mundo sea más justo, más equilibrado? Allí ya estaba yo, tocando estos temas en mis inquietudes. Yo di una charla hace pocos años en un colegio, y me reía yo de que yo no iba a ser abogado porque no era lo mío, me reía un poco de los abogados. Sin embargo, un niño, al momento de hacer las preguntas, me dijo, ¿por qué dices que tú no eres un hombre de derecho? En tus historietas has tratado los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de los indígenas, has luchado contra las discriminaciones, y permanentemente trabajas por el derecho? Me abrió los ojos. Desde ahí, ya no chisto sobre los abogados. Lo mío es defender el derecho, los derechos humanos. Años, un poco antes, en otro taller, le preguntaba a una niña, cuando íbamos a dibujar las expresiones, ¿cómo se siente cuando se está alegre? Y ella lo pensó un ratito, y antes de decirme como cualquier persona, se siente que uno se ríe, ¿no? Que uno está contento, repiten la pregunta, en realidad, ¿no? ¿Cómo se siente cuando se está alegre? Y la niña se tomó el pecho y me dijo, se siente calientito aquí. Entonces, ese calientito es sumamente importante. Ese afecto, esa emoción a favor. Y eso creo yo que lo puede dar la historieta. Desde esa base emocional es que podemos avanzar para comunicarnos. Entonces, yo quería ahora partir de estos dos recuerdos, ¿no? Ambos testimonios de niños. Uno que me dice que en mi trabajo sí hay derechos humanos, sí hay defensa de los derechos humanos. Y de aquella niña que me dijo que uno siente calientito en el pecho cuando está alegre. Muy bien. Todo esto me lleva a mí a publicar algunas historietas y a luchar dentro mío también cuando no estaba contento con mis historietas. En mi formación estudié Historia del Arte en la Universidad de San Marcos y en la Católica volví a ingresar a ella para estudiar pintura, sabiendo que no iba a ser pintor, pero me interesaba el lenguaje del dibujo, de la pintura, para pasarlo, llevarlo a la historieta también. En mis historietas he hecho diversas formas, diversos tipos de dibujo. Algunos son de claro oscuro, como se ve ahora en mi cara, estoy viendo. Otros son de línea pura, planos, de la forma más sencilla, lo que ahora se conoce como 2D, dos dimensiones simplemente, y varias otras formas de dibujar según el tipo de historieta que estoy haciendo. Entonces, vamos a ver ahora algunas imágenes para, a vez de ellas, continuar avanzando. Y les pediría algo a las personas que están viendo esto, que están escuchando esta charla, por favor, podrían... Perdónenme. Hay una contingencia. Tengo que abrir la puerta a una persona que debe entrar a la casa y solo estoy yo aquí. Me esperan un minuto. Ok, entonces vamos a esperar a Juan. Para los que han venido más tarde, queda claro, vamos a hacer este Zoom en español. León va a traducir y los que no entienden el español tienen que aplastar abajo el globo y entrar para la traducción. Nuevamente, Juan, ya. Sí, yo quería decirles, mis disculpas, quería decirles a los amigos que están viendo esto que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y yo tendré mucho gusto en responderlas durante la charla misma. Bueno, entonces vamos a ver las imágenes. ¿Se está viendo esta? ¿O debo poner la función compartir pantalla? Sí. O el call, depende, si no funciona. No funciona. Entonces voy a volver a entrar. Ya. Entonces pongo compartir pantalla. Ahora sí. A ver, un momentito. Entonces. Sí, estamos compartiendo la pantalla, pero vamos a las imágenes. Esta es la primera. Sí. Ahora sí. Muy bien. Esta imagen de 1970, publicada en una revista aquí en el Perú, Informe Ilustrado, es de mi edad de piedra. Así la llamo yo porque era de las primeras que dibujaba y vemos en la parte baja a un hombre joven que está gritando abajo la represión y vemos que la represión le va a caer encima, ¿no? Está bajando. Sí. Muy bien. Entonces, esta otra es tres años después, ¿no? Cuando ya he hecho mis estudios de pintura, dibujo, estoy a... Pretendo hacer una línea más expresiva y vemos a un político muy furioso, tradicional y que exclama olvidemos los errores del futuro en aras de un pasado mejor. La línea es más libre, trata, procura ser más expresiva. Y en este caso son las graderías, ¿no? De un estadio y alguien se para y grita no pienses bestia, patea. Eso es lo que se espera de nuestros ídolos deportivos, que no piensen que pateen. Esta es una escalera humana, este dibujo ya es del año 1977 y va un hombre pisando a aquellos hombres que hay uno en cada peldaño y aquel dice, perdón, qué ocurrencia, adelante, siga nomás. Y esta fue al parecer la vida de mucha gente que es escalar posiciones pisoteando a otros seres humanos, ¿no? es un sistema opresivo y traté de reflejar esa opresión con mi manera de dibujar también, tratando de transmitir esa atmósfera cargada, opresiva. De esa misma época es este dibujo que publiqué en la revista Marca. y estaba entrando la televisión en colores al Perú, acababa de llegar, este es del año 77 y hice este dibujo de una familia pobre y mirando en su gran televisor a colores lo que les transmiten, ¿no? Lo único que hay a colores es la propaganda del sistema de consumo y ellos simplemente ven sin palabras. En este, este se inspira en una, yo no inventé este texto, pero ahora les voy a contar la anécdota. Dice, esta bella señora que está con sus hijos, le dice a la empleada indígena, ¿no? Ay, Casimira, ¿cuándo tendrás tus hijitos para que sean los sirvientes de mis hijitos? Que se reproduzca nuevamente, ¿no? La ronda de la injusticia. Esto les decía, no lo inventé yo, esta fue una broma que hizo una amiga a su empleada y yo estaba allí, me quedé asombrado y la noté, me pareció una idea excelente para una denuncia, ¿no? Terrible como situación humana. Y en este caso, el grupo este de veraneantes observa al vendedor ambulante y dicen, y pensar que en Europa creen que aquí todos somos como ese, ¿no? Y ese hombre, ese ambulante es un cholo, o sea, un indígena, ¿no? o mestizo indígena y quienes piensan eso, quienes están en primer plano se conciben a sí mismos pues como gente del primer mundo, ¿no? y suelen desdeñar, despreciar al poblador nativo mayoritario en el Perú. Esta situación no es exclusiva del Perú, esta situación no es extraña a otros países de Latinoamérica, ¿no? donde hemos visto como el racismo, la discriminación se fue haciendo cada vez mayor, más grande, en contra de la población original de nuestros países. Este dibujo es del año 78, Argentina acababa de campeonar en el mundial de fútbol y el presidente era el dictador Rafael Videla, entonces yo dibujé a Videla levantando una copa Jules Rimet y con las manos llenas de sangre, ¿no? Entonces también en este dibujo como ven empleo ese estilo de luz y sombra, para aumentar el dramatismo del dibujo, de la expresión. Por este dibujo me censuraron que casi cierran la revista en que publicaba y me atacaron al día siguiente del dibujo en los editoriales de todos los periódicos y en la noche en que se publicó esto por la televisión. El mensaje era el mismo y es muy sencillo de entender. Todo estaba coordinado por la oficina central de información. Eran épocas de dictadura militar en el Perú y el general Morales Bermúdez mantenía esta situación de sometimiento de la expresión según los intereses del gobierno. me acusaron de querer enlodar yo las relaciones con el hermano país del sur dijeron en realidad no era con el país era con la dictadura de Argentina ¿no? Como también en otro momento ataqué a la dictadura de Chile o a la dictadura de Uruguay a la dictadura de Paraguay a la dictadura de Ecuador de Bolivia porque en ese tiempo las dictaduras y también por supuesto la del Perú en primer lugar en ese tiempo las dictaduras eran la vida normal en nuestros países lo habitual. Juan ¿Sí? Hay la primera pregunta y cabe bien ahí entonces para explicar ¿qué problemas has tenido con los diferentes gobiernos? Ya mencionaste ¿qué problemas eso y de la revista Marca quizás puedes responder antes de seguir esa pregunta? ¿Cómo no? Encantado Han sido sobre todo la censura ¿no? He tenido contacto con la censura casi desde que comencé a publicar la primera vez fue en el año 1970 yo había comenzado a publicar en noviembre del 69 y en el 70 ya hice unos dibujos por los que se pensaron en la publicación los directivos de la publicación que yo había dejado mal a la policía peruana y entonces que yo tenía que hacer ahora un dibujo que dejara bien a la policía eso hubiese podido ser fácil pero me pareció poco digno ¿no? este me dijeron tienes que retractarte y como has hecho un dibujo tienes que hacer ahora otro dibujo esa fue en la primera revista en que había publicado yo renuncié ¿no? no llegué a hacer eso que me pedían renuncié honestamente no porque no pudiera hacer un dibujo a favor de la policía se puede y de manera digna porque también las injusticias se dan dentro de la policía contra ellos ¿no? por supuesto pero no en el contexto en que lo estaba haciendo no lo acepté y renuncié fue mi primera renuncia varias veces he tenido que renunciar y otras veces me han renunciado a mí es decir me han sacado a veces a la mala ¿no? diciéndome por esto y me cancelan la página o el espacio y otras veces ha sido de manera más ¿cómo llamarle? sutil sutil más elegante simplemente mira tenemos problemas de espacio o hay que cerrar estamos despidiendo a mucha gente lo lamentamos muy bien normal no pasa nada estoy acostumbrado gracias para seguir esto es esta es una viñeta en la que vemos una ronda humana y vemos que el primero mira a su vecino y piensa negro de mierda el negro mira a su vecino y piensa judío de mierda el judío mira a su vecino y piensa árabe de mierda el árabe mira a su vecino y piensa gringo de mierda el gringo mira a su vecino y piensa chino de mierda el chino mira a su vecino y piensa blanco de mierda el blanco mira a su vecino y piensa, cholo de mierda, y entonces así estamos ante una humanidad de mierda, terrible, pero existente, ¿no? Esto es de una historieta distinta, que esto es de, no lo dice aquí, creo que es del año 80 o 79, publicado en la revista Monos y Monadas, de mi historieta, pobre diablo. Lo que hice fue el dibujo y lo pegué en una página de avisos clasificados de un periódico, una página en la que se buscan y ofrecen trabajos. Y vemos en la primera a una persona que está con algún problema, ¿no? Está pensando en el paisaje, dice, a veces he sospechado, sospecho, que dedicarse al humor tiene sus bemoles, que todo se vea humorísticamente, la gente, las calles, la vida, la gente, y que un día te estrelles, te estrellen con la realidad. Entonces me duelo, hay de los poetas y hay de los músicos, que todo lo vean, poesía, música, hay de mis hermanos. Pero en cambio, qué bien la pasamos cuando nos miramos con alguien a los ojos y vemos que todo es de verdad humor, poesía, música. Esta es la única página que he seleccionado de ese libro, porque como verán, es de un humor que quiere ser más poético, que quiere tocar a la persona desde otras áreas de nuestra emoción, de nuestra mirada. La libertad de expresión es eso, no es solamente hacer lo que quiere el dueño del periódico, lo que quiere el público incluso, al cual uno se debe, ¿no? Sino lo que nos sale del alma. Y entonces esta reivindicación es muy importante, creo. Esta página pertenece a una historieta que data del año 1978 y que terminé en el siguiente año, el 79. Está basada en un cuento de César Vallejo, el gran poeta peruano. El cuento es de 1931 y, claro, no había nacido yo, pero este cuento es lectura habitual, parte del programa educativo en todos los colegios del Perú. Y yo leí esto cuando tenía yo nueve años y me conmovió mucho, me hizo llorar, claro. Trata de un niño campesino que ha llegado a la ciudad y es hijo de una señora que es empleada doméstica, sirvienta, se decía en ese tiempo, en casa de unos señores muy ricos. Y bueno, no voy a leerla entera, ahora voy a referirla solamente. Trata prácticamente toda esta historia en un aula de clases, en un aula escolar. A veces se producen, claro, situaciones de imaginación a partir de lo que dicen los niños, pero todo transcurre en el colegio. Y el niño campesino va a sufrir mucha violencia, muchos abusos, por parte del niño que es hijo del patrón, ¿no? De la casa donde vive Paco Yunque, que es este niño campesino. Sobre esto, hace dos días vi una charla aquí en Lima, en el colegio peruano-alemán Reina del Mundo. Y los niños me preguntaron por qué era así el niño Humberto Grieve, que es el niño abusivo. Si era cosa suya, si había nacido así, o su papá era igual. Interesante pregunta, ¿no? La respuesta la podemos dar nosotros, ¿no? En el cuento no aparece esa respuesta, pero está en la trama misma. Esta es otra escena, otra página. Como ven, el dibujo también es de mucha luz y sombra, ¿no? El cuento termina con la frase de César Vallejo, que dice, pero Paco Yunque seguía llorando agachado. Y mientras él llora, porque las injusticias han sido una tras otra, su compañero de carpeta, que es muy solidario con él, le dice, ya no llores, déjalo, ¿no? Yo te voy a dar mi tablero con sus torres negras. Y el Paco Yunque sigue llorando, aquí lo pongo en negativo, y se ven algunas escenas de la historieta, del cuento. La sumisión del profesor al papá de Humberto Grieve, que es el alcalde y prácticamente el dueño del pueblo. Silencio. La imposición del profesor de que deben callar todos los niños. Los abusos del hijo del patrón, silencio el profesor que permanentemente calla al aula y los niños que miran en silencio, pero disconformes con lo que está ocurriendo, ¿no? Niños que pueden ser una promesa para la esperanza, ¿no? Para cambiar esa situación. Y le puse, esto no está en el cuento, esta página no está en el cuento original, pero le hice esta composición para recordar lo que habíamos visto, esta relación de sometimiento de las autoridades al dinero, así como esta imposición del silencio a todos los niños, a toda la población. Y puse el fragmento, un fragmento de un poema en el cual César Vallejo, eso se lo dedica al hombre extremeño, fue escrito en la época de la Guerra Republicana Española. Y voy a leerlo porque para mí es muy importante, como casi como mensaje final, si quieren, inicial y final de mi relación con la historieta, con los derechos humanos y con lo que quisiera hacer en la vida. Dice así, Pelear por todos y pelear para que el individuo sea un hombre, para que los señores sean hombres, para que todo el mundo sea un hombre y para que hasta los animales sean hombres. Pelear para humanizar nuestro mundo, nuestra vida y no solamente para que hasta los animales sean hombres, él no se resiste, el poeta, y menciona la mosca, la mosca es un animal, perdón, al olivo, el ribazo, o sea, la pendiente, en un cerro, el mismo cielo, o sea, el paisaje, luchar para humanizar nuestro mundo. Y lo que se ve es a Paco Yunque que va con sus padres hacia ese campo, ese campo en el cual encuentra su humanidad. Este fue mi primer libro para hacer historietas. Ok, Juan. Sí. Hay para saber que hay una participante que dice, Hola, Juan, te leo desde que tengo cinco años. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí. Y, no sé, para ahora o para más tarde, la pregunta quizás apuntas para no olvidar. ¿Cuál es la influencia que el Internet y las redes sociales han tenido en tu trabajo? Y la pregunta, ¿son ventajas para los autores? Quizás apuntas para no olvidar, porque mucho trabajo hasta ahora es en papel, y más tarde entras en la onda de Internet también, ¿no? Para no olvidar. Ok, gracias. Muchas gracias a ti, y te voy a agradecer, si yo no la recuerdo que tú me la recuerdes, esta pregunta es muy importante, ¿no? Es ciertamente, yo como autor y como persona soy un hombre de la era de papel, ¿no? Pero he tenido que entrar, claro, a los medios virtuales, también como todo el mundo, de manera no tan hábil, pero estoy allí también casi cada día, ¿no? O cada semana al menos, con los lectores, ¿no? De hecho, esta charla ya la, ya puse ya el enlace para que la puedan ver también desde el Perú. Bien, entonces, voy a responderla al final, porque tiene que ver con mi proceso, esta pregunta, ¿no? Ajá. Muy bien. Les decía que este es mi primer libro, y es de tipo teórico. En él enseño, no solamente a hacer historietas, sino que este libro contiene una apuesta, y es que cualquier persona puede aprender a hacer historietas, y no solo los que saben dibujar. Es más, muchos que son grandes dibujantes, no saben hacer historietas. En la historieta, lo más importante no es dibujar bien. Pero claro, si alguien dibuja bien y sabe hacer historietas, será maravilloso, ¿no? Pero lo más importante es saber comunicar a través del dibujo, aunque el dibujo sea rústico, aunque el dibujo sea elemental, lo importante es saber contar, ¿no? Y vamos a ver, este libro sufrió también una censura absurda. Este libro se publicó por el Ministerio de Educación, ¿no? El INIDE, que era la editorial del Ministerio de Educación en el Perú, en el año 78, pero el gobierno era militar. Para hacer historietas, ¿no? Sí, para hacer historietas. Entonces, él, estuvo una semana en las librerías, y luego lo requisaron, ellos mismos lo retiraron de todas partes. ¿Por qué? Me enteré casi de inmediato. Había alguna persona, intrigante, que hizo su informe dentro del Ministerio, dijo que yo también publicaba mis dibujos, estos que hemos visto antes, en la revista Marca, que era una revista de izquierda, y que era una revista que ciertamente criticaba mucho al gobierno militar, a la dictadura. entonces dijeron que yo era un infiltrado en las filas de la Revolución Peruana. Entonces, bueno, requisaron el libro. Y luego el libro se publicó en España, ¿no? y en el año 81. Eso fue muy bueno, porque a partir de ahí llegó a otros países, y en el año 82 se dio la primera edición alemana. Sí, aquí es. En este Wimann Comics Macht. Exacto. Aquí está. Eso es, ¿no? Ah, que es paz. ¿No? Y en otro, algunos años después, porque hubo tres ediciones, esta es la tercera edición alemana, de la española hubo más de cinco, o cinco ediciones, y en la, esta es una edición en portugués también, que se hizo en Sao Paulo, en Brasil, y esto significaba que cada vez que la pasaban a otra lengua, viajaba yo, no solo para presentar el libro, sino para hacer talleres de historietas, ¿no? Con profesores, con obreros, con niñas, niños, con personas de la base social, ¿no? Esta es la última edición en el Perú, que ha sacado el Instituto de Estudios Peruanos, de este libro, y que viene ya corregida y aumentada, porque han pasado muchos años, ¿no? Esto se ha actualizado. Bueno, aparte de hacer historietas, enseñar a hacerlas, sobre eso vamos a hablar después, esta es una historieta que, en el estilo continúa la línea de Paco Yunque, o sea, de luz y sombra hecha a plumilla, ¿no? O pluma, tinta china y pluma blanco y negro estricto, y comienza así en silencio, con la pena que impusieron a Tupac Amaru. Tupac Amaru fue un cacique indígena que se rebeló contra el virreinato español en el Perú, y que, bueno, fue derrotado, pero encabezó la sublevación más grande de la historia de América, conmovió a varios virreinatos, de hecho, se enviaron ejércitos también desde el virreinato de La Plata, y ha quedado en la memoria histórica del continente. Se pensó que lo matarían así, desmembrándolo a la fuerza, pero no pudieron hacerlo, ya le cambiaron de pena para matarlo, ¿no? A Garrote Vil. En esta escena, en esta página, perdón, vemos a Tupac Amaru de niño, y se ha, se ha, eh, dado una gran lluvia, una tormenta, se ha desatado, y se escuchan, pues los truenos, brom, brom, y él va corriendo con su amigo, y entran a la casa de su amigo, ¿no? Donde la mamá del niño está, cocinando, atizando el fuego, y ahí va a contar algo. La misma página, Bea, se publica también en Quechua. Esto es parte de, la edición que se ha hecho, el año pasado, en el Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura, del Cusco, eh, hizo una edición bilingüe, y, me encantó, porque, es una aspiración mía, llegar también a la gente que habla, quechua, y también para los que no lo hablan, que puedan aprenderlo, porque es una edición bilingüe, nos cuidamos que hasta las onomatopeyas fueran en quechua, el brom, que les decía antes, aquí es, diukaj, no es, otro, como si fuera otro sonido, y esto lo estudiamos en los talleres de historietas, como, eh, las onomatopeyas, expresan un sonido que es el mismo, en nuestros oídos, pero que en cada lengua, en cada idioma, lo expresamos distinto, el derecho, a la lengua propia, a la, de un pueblo, es un derecho humano, por supuesto, es un, es un patrimonio intangible, ¿no? Es algo que expresa su alma, y me pareció sumamente importante, eh, traducirlo al quechua. Aquí vemos un ejemplo semejante, suena la campana del recreo, los niños celebran, talán, es una expresión, en español, una onomatopeya española, y vean en quechua, es otra, ¿no? El niño que decía recreo, aquí dice, y sin querer, vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo, viendo esta historieta, que narra, en esta página, lo que fue una rebelión, anterior, a Tupac Amaru, que fue la rebelión de Juan Santos, Atahualpa. Él se reveló en la selva, y aquí se revela en qué parte, en un mapa de la época, se señala en qué área, en la rebelión de Juan Santos, Atahualpa, a quien no llegaron a derrotar los españoles. Es un misterio su muerte, no, no se tiene datos ciertos sobre eso, ¿no? Pero la rebelión se mantuvo durante un siglo, no pudieron entrar los españoles al área indígena que estaba levantada en la selva, se inicia en lo que es el pueblo Ayáninka, ¿no? En el área actual de Junín. Este grabado, no es mío, ¿no? Este es de un, eh, artista alemán, que vino en el siglo XIX al Perú, ¿no? Que es Wiener, y, eh, él, eh, realizó una serie de, eh, trabajos, grabados, acuarelas, estudios a lápiz, a, al color, de lo que iba viendo, sobre todo en el Cusco, en Lima, viajó luego a Bolivia, estuvo en Ecuador también, y entonces, eh, esto, que aquí, lo han, lo hicieron engrabado, eh, lo he utilizado yo, a la derecha vemos, otro grabado, es este, este de un, el viajero norteamericano, George Squire, o Squire, eh, que, que hace una calle del Cusco también, y yo inserto a mis personajes allí, en esta otra viñeta, hago una ampliación, y se ve a los personajes en otra posición, y procuro, que no se vea claramente, sino que uno, se la crea, uno se crea, sea, tenga credibilidad, mis personajes, insertos en ese contexto, lo que hago aquí, en el grabado, sobre el grabado, es lo que quisiera, también, en cuanto a la ambientación, a la reproducción de época, esta estampa, ¿no?, de Wiener, no, no es del siglo en que vivió Tupac Amaro, es del siglo, un siglo después, esta también, lo de Squire también, pero, el Cusco, no había cambiado, con seguridad, que no había cambiado, esa iglesia es, antes, de Tupac Amaro, ¿no?, esta también, esas casas, no se han movido, no las han cambiado, la vida cambiaba, más lentamente, aquí se da una broma, ¿no?, porque vean, lo que dice, es un sacerdote, que les está explicando, a los niños, en este paseo, que hacen por el Cusco, y entonces, dice, de regreso al colegio, y están ante esta edificación, y dice, el cura español, ¿no?, fijaos, el primer piso, es incaico, de la época de los incas, ¿no?, y el de arriba, es español, como veis, también en la arquitectura, se puede apreciar, la unión, del antiguo imperio, de los incas, y el actual, de España, de la arquitectura mestiza, que hay en el Cusco, y entonces, los niños, en voz baja, bromean, ¿qué tal unión?, ellos arriba, y nosotros abajo, otra cosa sería los dos sobre el mismo plano, o mejor, ellos abajo, y nosotros arriba, dice, ¿no?, pero no creo que aguanten tanto peso, los aplastamos, dice, porque claro, ellos son de piedra, y la parte española, ya es en un material más frágil, ¿no?, pero, estas son bromas que hacen ellos, en contestación, en respuesta crítica, a lo que ha afirmado, el sacerdote, ¿no?, el jesuita, que es su profesor, y que es un profesor progresista, pero que tiene, esta mirada, que procura unificar, eso no está mal, creo yo, tenemos que ser cada vez, más una sola humanidad, pero, hay cosas que se deben advertir, ¿no?, y en este caso, desde el humor, este contrapunto, que se da en este caso, en los personajes, es lo que también se da, en mi humor, y en otras historietas mías, en las cuales, con humor, con ironía, muestro, las contradicciones, que hay, en nuestra sociedad, hacen alusión, al contexto, en que vivimos, esta es la misma página, en quechua, esta es la portada, la caráctula, ¿no?, del Tupac Amaru, en español, se le ve al niño, Tupac Amaru, con su papá, su papá es un cacique, también, desciende, del último inca, del inga, Tupac Amaru, y el pueblo, los contempla, y ellos visten, esta prenda, el uncu, se dice en quechua, esta prenda, de color, morado, ¿no?, lila, fuerte, ¿no?, que solamente podían usar los incas, era una prenda, que eso no se, no lo podía vestir cualquiera, y vemos, en los trajes, vean, ella, esta señora, aquí, con prendas más, al estilo de los incas, mientras que aquí, otros hombres importantes, como este, ya más, a la usanza española, aquel otro, con poncho, indígena, ¿no?, era un tiempo de transición, y según las, eh, clases sociales, los estamentos, en la sociedad, vestían, más a la española, o más, a la indígena, esta es la portada, en quechua, ¿no?, en la cual está, Tupajamaru, ya joven, con su tío, su tío es el que ha quedado, como regente, del cacicazgo, porque su padre, ha muerto, y Tupajamaru, va a ser, cacique, su tío, le va a enseñar, cómo serlo, cómo administrar, el tío, tiene el cuello, igual que Tupajamaru, ¿no?, es un cuello de camisa, eh, española, y, se ha cubierto, como un poncho, eh, son vestimentas, hasta actualmente, que se tienen, sobre todo en la sierra, mestizas. Vean, este dibujo, qué distinto, ¿no?, mientras en el anterior, era, eh, más cerca a la realidad, en este es muy sencillo, muy plano, esta es una historieta, que me encargaron, eh, la, institución, eh, Breda Bornen, de Suecia, que significa, igual que, Save the Children, salvemos a los niños, es la misma, una misma entidad, mundial, pero esta es la, casa sueca, digamos, me llamó, para hacer una historieta, sobre los derechos del niño, y creé yo, a un conjunto, un conjunto de personajes, que van a defender, a los derechos del niño, y son niños pobres, que vean, viven en estas casas, muy, eh, si quieren, miserables, gran pobreza, ¿no?, ponen, algunos palos solamente, y los llenan con maderas, o esteras, esta es la primera fase, cuando han invadido, parte del desierto, u otros terrenos, eh, que a veces tienen dueño, y pueden darse grandes, eh, contiendas, o a veces, es solamente del, del estado, y pueden darse negociaciones, para que ellos puedan vivir ahí, ¿no?, entonces, viven en este, de esta manera, y esta niña ha pasado, a la carrera, llevando algo, y le habla, ¿no?, y estos niños dicen, ¿qué es eso?, ¿no?, ¿qué le pasa?, y el chico dice, para mí, o sea, para mí, que la flaca ha tenido un hijito, y lo esté escondiendo, le dice, ¿no?, estás loco, le dice a Chor, a Chor dice el nombre, Carolina tiene siete años, ¿no?, y bueno, ella va a enseñarles, ¿qué es lo que tiene ahí?, y es un, un perrito, dice, ¿no?, un bebito de perro, es una perrita, se llama Nada, ¿Nada?, así le digo yo, de cariño, pero su nombre completo, es discriminada, ¿no?, y ahí con, eh, gracia, se entra al tema, ¿no?, del, eh, que vamos a tratar, los derechos del niño, los derechos del niño y las diversas discriminaciones a que ellos deben atender para ser tratados como iguales desde chicos. Se dice Piolita y los defensores del niño. Exacto. Porque los defensores del niño son ellos, así se llama la organización que han creado. Con ellos mismos, con esos personajes, hice luego la convención sobre los derechos del niño desde América Latina. Porque la convención sobre los derechos del niño es universal, pero la lectura que se hace aquí es desde América Latina. ¿Cómo se vive esto en América Latina? También será distinto cómo se vive seguramente en África, en Europa, en España o en Afganistán, en Vietnam, qué sé yo, ¿no? En cada lugar, cada lugar tiene su contexto y es muy importante tratar desde allí estos temas. Años después ya no me encargaron porque vean, en este caso me piden a mí para que trate un tema. Esto es lo que llamo yo los trabajos por encargo. Me llama una institución, me proponen un tema, nos ponemos de acuerdo. Mi método es el siguiente, pido documentos sobre el tema y luego pido hacer trabajo de campo. O sea, poder ir a la población, escucharla y aprender también lo que la población a la que se dirige estas publicaciones me dice. De manera que la investigación es bibliográfica, a través de documentos, de escritos, de conversaciones con especialistas y también con los niños, con los padres de familia, en los barrios. En donde está la gente a la que llega esto, ¿no? Pero en este caso fue una propuesta mía. A mí se me ocurrió que los niños debían conocer la historia de nuestro continente y saber cómo fueron tratados a lo largo de la historia. En diversas épocas, cómo se trató a los niños, cómo funcionaban los derechos del niño. Y entonces aquí, bueno, esa historia comienza hace 40.000 años cuando llega el ser humano a América por el Estrecho de Berín. Mayoritariamente otros llegaron por la Polinesia, desde la Polinesia, por el sur. Pero la mayoría vino por el Estrecho de Berín en el norte, ¿no? Y, o sea, del Asia vino el ser humano. Ya era Homo Sapiens, por supuesto, pero muy primitivo, ¿no? Y en América, poco a poco fueron creando sus culturas. A los Andes, a la zona andina, llegaron hace 20.000 años. Y de eso se trata en esta historieta. Y de aquí están llegando a la cultura Olmeca, en México, que es una de las culturas más antiguas del continente. En este caso, se trata sobre la cultura Mochica, en el norte del Perú. Y vean esos hombres que habían sido primitivos años atrás, vean ya de lo que son capaces de hacer, ¿no? Modelan en cerámica estas piezas, retratos, ¿no? Con una gran psicología del personaje. Esos ya no son primitivos. Esos tienen una cultura muy avanzada. La cultura Mochica se dio aproximadamente desde el primer siglo de nuestra era hasta el siglo VII. O sea, los Incas no conocieron directamente a los Mochicas. Los Incas son casi mil años después, así en promedio, ¿no? Esto es maravilloso, vean. Voy a ampliarla porque primero se ve al ceramista que está trabajando y les muestra la pieza cerámica y cómo en ella él ha hecho una secuencia y que se lee en espiral. Hay un autor norteamericano, Scott McCloud, que ha escrito varios libros sobre la historieta y él encuentra que la historieta más antigua, dice él, la conoce él en México y a la cual él llama garra de ocelote, ¿no? Este... O sea, garra de lobo, ¿no? Un canino. Y que... Y es aproximadamente del siglo XVI. Pero he encontrado yo en mis investigaciones que esta historieta que data aproximadamente del año 500 después de Cristo, o sea, mil años antes que la citada por McCloud, tuvo lugar ya. Y es historieta por lo siguiente, ¿no? Vamos a verla. Vemos aquí una escena, una secuencia. Vean cómo comienza. Para mí, cada una de estas es una viñeta. No necesita tener marco. La viñeta es la representación de un tiempo y un espacio de la acción narrada. Aquí no se sabe qué es. Pero en la segunda viñeta ya vemos que es un cereal, un grano, ¿no? Como de frijol o payar. Y va teniendo una evolución, va creciendo, vean. Va creciendo, cada vez es mayor. Y aquí ya le pone piernitas y un bracito. Y aquí le pone ojos. ¿No? Y aquí se va haciendo mayor. Y aquí ya decididamente y pasa un poquito bruscamente a ser un ser humano. ¿No? Pero todavía de un tamaño que ha ido en progresión. Y así va a continuar creciendo, ¿no? Cada vez más. Y este ser humano porta una bolsita en la cual lleva también estos cereales de los cuales procede. Estas bolsitas son comunicación. Y vean, es distinto. Cada uno es distinto porque tiene un tocado distinto en la cabeza. No hay dos que se repitan idénticos. Pueden parecerse, pero son distintos. Esto se lee en espiral. Y aquí viene, pasa acá. Y bueno, continúa su carrera llevando estas bolsitas con comunicación. Cada uno de esos payares ha tenido incisiones, marcas, que significan algo que este portador lleva hasta llegar a un gran señor. Y este gran señor leerá y se enterará de qué mensaje le manda su par, su semejante, otro cacique desde otro lugar. Entonces había esta comunicación y hay esto que para mí es una historieta. La misma obra se traslada en este caso a México de la conquista española. Y este es un tlatoani, que mandó a destruir todos los documentos que recogían la historia mexica, la historia mexicana. Los poderosos ya hacían quemar los documentos que hablaban de otras épocas. Y esto mismo se va a ver en otras páginas que lo ordena un fraile, el fraile Landa, español. Y este cura, Landa, ordenó quemar todo lo indígena. Hizo una barbaridad porque esos códices importantísimos habían sido ordenados a hacer por los dominicos para recoger la historia anterior a la llegada de los españoles. La hicieron varios dibujantes, tlacuilos, mexicanos. Pero así es, el poderoso quiere hacer la historia siempre a su medida, siempre según sus intereses. Y todo esto también, como vemos, es lucha en la cual se ve claramente quiénes se oponen a los derechos humanos y quiénes los defienden. La lucha por borrar la historia, por borrar la memoria. Eso lo hacen los dictadores o lo hacen los poderosos, económicos o políticos, o estas alianzas. Y vetan de esta manera el derecho de la humanidad a conocer la verdad. Esto ya la conquista, cómo se realizó. Esto no es una leyenda negra, está basado en hechos reales y procuro siempre narrar la cosa desde varios lados para no caer en un mensaje maniqueo. Esto es un testimonio real que dijo un español, nada menos que Cortés, a Montecuzoma o Montezumac, como se le dice ahora. Y le dice, los españoles tienen una enfermedad en el corazón y el oro es su único remedio, le dijo. Entonces le pedían, queremos oro, oro. No, igual fue en el Perú, ¿no? Esa es la historia. Así fue. Este es mi personaje, el Cuy, que se hizo muy conocido y que quizás es el personaje a través del cual me es más fácil expresarme. Nació de esta manera, con un juicito caricaturizado y un ser humano. No vamos a leerla ahora, solo la voy a mostrar. Pero veamos en este caso un diálogo sencillo, porque el otro no lo ha identificado, ¿no? Le dice, los ratones no hablan, no estoy loco, le dice. Piensa que es un ratón. Y entonces le dice, se equivocó conmigo, no soy un ratón. No tienes cara de gato. Míreme bien, le digo, no soy un ratón. Se agacha, ratona, le dice, ¿no? Y el Cuy se ruboriza. Míreme bien, no soy un ratón. ¿Ha visto usted un ratón sin cola? ¿Ha visto en algún lugar un ratón blanco con pintitas marrones? ¿Un ratón con ojos azules? ¿Un ratón de mi tamaño? Y él, este carga, le dice, detesto a los de tu tipo. Estúpido, renegado, ratón, racista, le dice. Y entonces él llora. Y dice, se deja llevar por las apariencias y dice que soy un ratón. Está lleno de prejuicios. Llora. Y dice, ¿topo? No. ¿Ardilla? No. No sé qué será, ¿no? Cuy, le dice. Este momento fue muy importante porque el Cuy, en este momento, nace como personaje. Revela, ¿no? Que él es un Cuy. Y hasta ese momento, en la historia, la historieta peruana, no se había dado un personaje Cuy. El Cuy, el Cuy, o conejío de Indias, como se le llamó, es eso, un conejito de las Indias, o sea, un conejito americano. Pasa el Cuy, el Cuy, el Cuy, el Cuy, el Cuy, el Cuy, el Cuy se va y dice, vaya, supongo que ahora la revista se venderá. O sea, que da miedo. O sea, el Cuy, 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 el Cuy. Dice, ¿no? Juan, chao. O sea, chus. ¿Por qué? Porque la revista, que era una revista de izquierda, el semanario La Calle, había comenzado a utilizar desnudos femeninos en la portada en su desesperación por vender, porque se estaba yendo a pique en las ventas. Entonces, yo en una discusión que hubo, me harté y decidí renunciar, y renuncié de esta manera. Y estuvo algunos meses el cuy sin aparecer, la revista también cerró después, y el cuy luego se convierte en tira diaria, en el diario de marca, se convierte en una tira cómica, pues que aparecía todos los días, y a Humberto lo convertí, ese Humberto que habíamos que era hombre, lo convertí en perro, para que todos fueran animales. Entonces, el cuy comienza diciendo, yo no tengo ningún problema si me acusan de machista. Después de todo, ¿quiénes han hecho avanzar las ciencias? ¿Quiénes han hecho avanzar? ¿Quiénes han hecho avanzar las ciencias, las artes, la política, las letras? ¿Quiénes han construido el mundo? Dice él, ¿no? Y pasan un militar y un magnate, un ricacho chanchos, y el cuy dice, no sé, de pronto me siento un poco cerdo, dice, ¿no? Él estaba ostentando, orgullo de ser macho, y se da cuenta que hay un mundo macho del cual no hay que estar tan orgulloso que digamos, ¿no? Y él le dice al cuy, ¿no? A mí me enseñaron desde chiquito que el macho debe mandar y la hembra obedecer. Me lo enseñó mi papá, y mi papá lo aprendió de mi abuelito, y mi abuelito de mi bisabuelito. O sea que mi forma de pensar se basa en las tradiciones de nuestro país. Y le dice, ¿no le parece que eso que los machos y las hembras son iguales procede de ideologías foráneas? Este argumento estaba en la boca de muchas personas. Se acusaba todo aquel que luchara porque nuestra sociedad cambiara, fuese justa, eso venía de ideologías foráneas, ¿no? Y el cuy, como vemos aquí, revela una mentalidad conservadora. Él que es rebelde, sin embargo, en su relación de género, es todavía un conservador. Y entonces se va viendo eso chiste a chiste, ¿no? Se va denunciando al cuy en este caso. Y vemos aquí un elemento, en la segunda tira, ya le pongo sexo, al perro, a Humberto. Después también hago eso con el cuy. Esto fue deliberado. Porque vi que el mundo de Walt Disney, pues ocultaba el sexo, ¿no? Y esto lo trabajaron Dorfman y Mattelard, un chileno y un francés, que hicieron el libro para leer al pato Donald. Y esa parte me interesó, ¿no? Y decidí que mis personajes no ocultarían su género. A ver, Juan. ¿Cómo no? Hay que ver un poco con el tiempo. Hay un aviso, una persona dice, chao, Juan, tengo que irme al avión. Entonces, tengo hijos. Y otros también están despidiéndose. Entonces, porque hemos querido tener tiempo para hacer más preguntas. A ver, ¿cómo piensas? Que está muy bien. Sí. Podemos detener esto y pasar a las preguntas. O en el... ¿Sí? Sí. ¿Cómo no? Sí, voy a mirar. Sí, ya. Ok. Sí, sí hay. Solamente para avisar que se puede. Claro que sí. Hay una pregunta de Fausta, Elizabeth. Bueno, aquí en Perú, buenas tardes con todos. Hola. Enrique, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Señora Acevedo, realmente me ha emocionado este, volver a ver estas figuritas que ahora ya no las veo en la calle, ¿no? Y yo no sé si es una pregunta o una reflexión, pero los jóvenes de ahora, ahora ya no leen este tipo de historietas. Leen otro tipo de historietas que les llaman mangas, ¿no? Y que empiezan a leer por la última página hasta llegar a la primera. Y eso invade bastante su mente. Ya cuando encuentro historietas de este tipo, ellos prefieren las mangas porque tienen toda una serie, no sé. Yo le quería preguntar si usted ha pensado en innovar también sus historietas, ¿no? Porque hace rato vi una figura donde se lee al revés o en circular, como dijo usted, ¿no? Y no sé si usted ha pensado en algo así porque realmente me parece un trabajo magnífico, fascinante. Y a través de la historieta uno puede aprender. Sobre todo nuestros jóvenes que realmente en el Perú estamos con mucha necesidad de conocimiento, ¿no? Y un conocimiento que no se convierta en ellos pues como en algo aburrido, entre comillas, ¿no? Sino un conocimiento que sea activo, un conocimiento que sea bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Die jungen Leute heute in Peru lesen diese Art von Comics so nicht mehr. Und die Frage ist, ob Juan seine Comics auch ein bisschen modernisieren kann oder andere Figuren bringen kann. Also Beispiel wie die... Eins, der Leon hat es übersetzt. Ah, Entschuldigung. Der hat quasi den deutschen Kanal übersetzt. Okay, ich habe gedacht, ich muss... Alles gut. Okay, ja, pass it on. Gut, ja. Ja, Juan. Ah, ja. Correcto. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante las preguntas. No es una sola que ha hecho Fausta. Todas ellas muy importantes. Porque Fausta ha tocado el tema de mis historietas, que en este caso, claro, las que estamos viendo son de años anteriores, porque yo estaba yendo cronológicamente, y esta historieta del CUI se ha publicado también en Facebook, no las que estamos viendo, sino durante la pandemia acompañé cada día con una tira que publicaba en Facebook a las personas. Decidí hacer eso, cuando al iniciarse la pandemia, nos dieron la orden de que nadie salía de su casa y en cuarentena el país, y eso duró por lo menos tres meses encerrados, ¿no? Y las redes sirvieron mucho para comunicarnos y yo decidí ahí hacer al CUI cada día. Luego las he recogido en un libro, no sé si Fausta lo conoce, pero puede buscarlo. Lo ha editado el Instituto de Estudios Peruanos y se llama El CUI versus la Pandemia. Lo buscaré, gracias. Sí, ese libro ganó el año pasado el premio Luces del Diario del Comercio en una votación popular. O sea, el jurado es la gente, los lectores que votan a través de manera virtual, ¿no? Y el comercio entrega este premio que creo que me alegró mucho recibir. Entonces, el CUI ha continuado así después de la pandemia también, ¿no? Ya refiriéndose a lo político, ha estado presente en varias marchas, ¿no? Ha sido reproducido en pancartas, pero claro, ya no se publica a través de un diario de papel. Porque los diarios de papel están cada vez más flacos, más delgaditos, no tienen espacio. No se está publicando historiana peruana. Esto es dramático. Como Fausta ha señalado, nuestros jóvenes ahora leen más manga, ¿no? Que la historieta occidental en general. Y esto es interesante, es un fenómeno universal. En todo el planeta está ocurriendo esto. Y esa lectura al revés, ¿no? Que aludía Fausta, es la lectura original del Japón. En donde se lee de derecha a izquierda, al revés que en occidente, que leemos de izquierda a derecha. Bueno, cuando se estaban dando estos cambios, hace ya un par de décadas, por lo menos, me acuerdo fui a un foro en el Escorial, en España, y me encontré ahí con el editor, ¿no? De la editorial francesa Glenat, en España, él, en Barcelona, y que le habían pedido los japoneses que se dían, con ellos harían el contrato, pero que querían que las historietas se leyeran de derecha a izquierda. Y él, conociendo cómo eran las costumbres nuestras, les dijo, no, aquí se lee de izquierda a derecha. Y los japoneses le dijeron, de derecha a izquierda, o no aceptamos si buscamos a otra editorial. Y ustedes ya saben cuántos millones significa eso. Entonces, yo le pregunté al editor, ¿no? Le digo, ¿por qué crees que han hecho eso? Y él me dijo, se encogió de hombros y me dijo, porque son malos, lo cual me causó mucha gracia. Me pareció muy graciosa la respuesta. El caso es que quien tiene el poder impone sus condiciones. Eso es muy importante para reflexionarlo desde los derechos humanos. Los seres humanos tenemos que luchar contra el sometimiento. Los seres humanos tenemos que luchar por el trato igual entre nosotros. Todos somos seres humanos y tenemos derecho, pues, a este patrimonio universal que son nuestros derechos humanos. No habemos superiores e inferiores. Lo que habemos es, sí, puede ser gente más educada y otra menos educada. Gente que come mejor que otras, sí, claro, etcétera, ¿no? Pero tenemos que ir luchando para que todos podamos ser, digamos, felices. Ese es un derecho universal. Podamos realizarnos como seres humanos. Podamos juntarnos, amarnos entre todos, ¿no? Cada vez más. Ojalá vayamos venciendo, pues, las discriminaciones que en este caso el Cuy está señalando, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí. Solamente para mencionar, para los que no conocen este animal tan maravilloso, el Cuy es el Merschweinchen, ¿no? Pero la pregunta era, ¿tienes nuevos proyectos como una nueva novela gráfica, algo así? Y también hay la información que dicen, yo tengo este libro, como mencionaste, el Cuy en pandemia. Muchas gracias. Ah, qué bueno que lo tenga. Sí. Quien no lo tiene y lo quiera, ya saben, se lo pueden pedir al Instituto de Estudios Peruanos, el IEP. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, fin del espacio comercial. Y paso a la respuesta. Sí. Sobre proyectos nuevos míos, sí. Yo estoy actualmente en varias cosas, haciendo varias cosas al mismo tiempo. Les cuento, les adelanto, es casi una primicia, en la próxima Feria Internacional del Libro en Lima, pues en julio, estará presente el libro El Cuy tira hasta ahorita, se llama, de, está editado esta vez por Penguin, Random House, ¿no? Y que he firmado con ellos un contrato, vamos a hacer un libro por año, vamos a ir sacando mis libros, remozándolos, pero vamos a iniciar con este Cuy, ¿no? Bueno, eso va a ser en julio. Hay otro proyecto que ya he terminado y nos faltan solo detalles formales y que es basado en un taller de historietas que hice con niñas y niños trabajadores de Ayacucho. He hecho durante la pandemia, en los años 21 hasta el 22, hice ese taller, fue mucho de manera virtual, como ahora, como estamos ahora conversando, y también viajé varias veces, hasta cuatro veces a Ayacucho, porque no hay como lo presenciar. Entonces, nos ayudaba a lo virtual, pero ahí podíamos conversar, podíamos hacer varias sesiones seguidas, ¿no? Y fue muy bueno. Ha sido un taller buenísimo que me ha dejado muchas lecciones a mí. Uno no termina de aprender y los niños no terminan de enseñarnos. Ellos aprenden a hacer historietas, pero también nos enseñan mucho. Sí, Juan, para no interrumpirte tanto, hay un par de dibujos más, ¿no? Ejemplos. ¿Siguimos con eso? Ah, bueno, pasamos a esta otra. Nace este personaje que es una ratita, fascista, como vemos, y dice, es curioso, muchos me confunden con Pinochet, otros con Videla, o sea, los dictadores de Chile y de Argentina en ese tiempo. ¿Y saben cuál es mi nombre? Y ahí nace ese personaje que es el gran enemigo del Cuy, ¿no? Bueno, esto sería un poco largo ahora ir describiendo, incluso vean cómo se complica en lo formal la tira, pero pasamos a otra pregunta, si es que la hay. O si no comento. Que una parte de esa foto de la mujer era pornográfica y la tapaba, salía en blanco. Entonces, aquí Pidechet dice, ¿no? Contamos con una ley contra la pornografía y la vamos a aplicar. Y a el Cuyo, ¿qué pasó? No entiendo. Y ya les ponen ese espacio en blanco. Entonces, dice, con el cuento de los pornográficos mutilan nuestro espacio y lo único que consiguen es estimular la imaginación. Es cierto, dice, ahí donde el ojo no ve, la mente complementa. Y el Cuy se pone rojo de vergüenza y dice, ¿cómo nos imaginarán las lectoras que no nos han visto antes? Bueno, un día en ese espacio en blanco surgieron estos títeres y se va viendo cómo se da una comunicación paralela que reemplaza al Cuy, que reemplaza la voz del pueblo por una voz falsificada, ¿no? Esto muchas veces actualmente vemos, son periodistas títeres, que cumplen órdenes, que le llegan, ¿no? De arriba, ¿no? Del poder. Y son títeres porque no ejercen su propia profesión, su propia voz. Y en un momento la tira se dividió en tres y se convirtió en una tira tugurio, que cada día ofrecía tres secuencias paralelas. La lectura era más compleja y eso duró varias semanas. La gente, les cuento, me pedía, por favor, piedad y a sal de eso. Querían volver a lo anterior. Pero yo quería ser respetuoso con la coherencia de las historias y no podía violentarla. Esta pugna, entre los lectores y yo, creo que es importante reflexionarla. A veces es verdad, uno no puede hacer lo que le da la gana y hay que escuchar a la gente. Y otras veces, según lo pensemos, es importante también saber escucharse y respetarse a sí mismo y no ser un esclavo tampoco del lector, ¿no? Porque el lector tampoco significa que sea santo de mi devoción. Todos somos seres humanos y entonces tenemos que dialogar con libertad. Esta es la portada del primer libro del Puy. Estas son tiras que se hicieron después durante la guerra, a la mitad de la guerra que hubo en el Perú, este conflicto armado, como se le llama, entre Sendero Luminoso, fundamentalmente, y las Fuerzas Armadas. Yo creí ahí un personaje que es la muerte. Y la muerte sale, se ve, se frecuenta con Bidechet, con el fascista, y también con Senderito, que es, o sea, la insurrección, ¿no? Y este, entonces aquí se ve que Bidechet está celoso. Él es, y le dice, entonces, ¿tú quieres que yo solo salga contigo? Lógico. Y que yo ya no vea Senderito. ¡Claro! Pero eso sería coactar mi libertad. Tú me quieres tener pisada. Yo tengo mi propio criterio. Entonces el otro le grita groserías y le dice, basta de rollos feministas. Aquí el criterio lo pongo yo. Y la rata lo mira enamorada. ¡Qué rata tan viril! Dice, ¿no? Y bueno, van pasando. Hay un momento que la muerte, no le basta estar con Bidechet y con Senderito, y quiere estar con el Cuy. Y se lanza, lo acosa al Cuy, le dice, soy tuya, pídeme lo que quieras y te será concedido. Déjame vivir en paz, le dice, ¿no? Y la muerte piensa, solo piense en vivir. ¡Qué cruel es conmigo! Esta tira fue muy importante. Les voy a contar por qué. Vamos a leerla. La muerte dice, Al Cuy le molesta que yo ande matando gente. Solo se fijen mis defectos. Un momento, ¿por qué matar va a ser defecto? Me encanta matar. Mi vida es matar. Qué imbécil. Qué imbécil. Por ese idiota del Cuy, estuve negándome a mí misma. Ahora verá quién soy. Y se le ve a la muerte, señora de la oscuridad. ¿No? Y en la realidad, Sendero mata al pueblo. La Fuerza Armada mata al pueblo. Se dan bombardeos desde el aire. Cementerios que se incrementan. Y el pueblo es el que muere. Entonces, esta secuencia, en especial esta viñeta, no le gustó ni a Sendero ni a la Fuerza Armada en sus sectores represivos. Y me atacaron desde medios escritos, impresos, los dos, en el mismo día. No en el día de la publicación, sino en esa semana, pero las dos coincidieron el mismo día. O sea, salió en una revista que la revista Oiga, que tenía una gran relación con la Marina peruana, decía que me acusó de infantilismo político, porque yo había puesto en el mismo nivel, ¿no?, a las fuerzas de la insurrección y del desorden con las de la Fuerza Armada heroica, pues, ¿no? Y entonces, Sendero, por su parte, en otro medio impreso, he guardado recortes de esto, de cada caso, dijo, me acusaron de lo mismo, que yo estaba, me acusaron de reblandecimiento ideológico. ¡Qué lindo término, ¿no? Reblandecimiento ideológico. Y que estaba poniendo en el mismo plano a las fuerzas represivas con las de los liberadores del pueblo. Entonces, vean qué bello, ¿no? Qué bella situación. Desde los dos extremos, con el mismo argumento, reaccionan ante la misma tira y dicen, yo no sé igual que ese. Pero las dos hacen lo mismo con ese, que es masacrarlo, que es asesinarlo, que es obligarlo a empuñar las armas, que es matarlo, porque eso hicieron los dos, a que esté de su parte. Para mí, los dos estaban enamorados de la muerte en esa dinámica, y la muerte de ellos. Años después, y con esto un poquito va una respuesta para Fausta también, o responde un poco a su pregunta, ¿no? El Cuy estaba buscando una nueva imagen porque quería relanzarse. Les cuento, hay un cierto cierrapuertas con el Cuy. El Cuy no ha sido admitido en los periódicos para publicarse diariamente. Y, bueno, lo acepto eso, está bien, pues no lo quieren al Cuy. Entonces, por eso es que yo lo publico por los medios virtuales. Y aquí el Cuy estaba probándose, y está probando cómo sería si él adoptara ser un manga. Entonces, vean cómo grita acá el chancho, y al Cuy lo vuelve loco, se le sale un ojo, y salen las letras, hay un grito, y el Cuy vuela, se estrella contra el techo, gritos, líneas, sale corriendo, siguen estas líneas, todo un manga, ¿no? Así, todo esto es como un manga. Y el Cuy termina exhausto, y dice, decididamente ese estilo japonés no me va. Yo entiendo que los jóvenes y los niños gusten del manga. Yo no soy un enemigo del manga. Lo entiendo porque es lo único que tienen, lo único que leen. Ellos aprenden a dibujar copiando mangas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué le puedo reclamar yo a los niños y a los jóvenes? Puedo lamentarme, ¿no? Y decir, qué pena, ¿no? Me gustaría que ellos tuvieran acceso a otras formas de dibujar. Que tuvieran acceso a contenidos propios, nuestros, peruanos, latinoamericanos. ¿No? Qué bueno fuese. Pero no se dan esos contenidos de manera masiva. Hay esfuerzo de una generación nueva, de dibujantes, de colegas míos, muchachos que están en los 40 años aproximadamente, en la base 4, y que están teniendo historietas muy importantes, novelas gráficas interesantes y propias, ¿no? Legítimas, con calidad. Pero masivamente no se mueve esto todavía, ¿no? Entonces, es algo pendiente que tenemos. Bueno, no sé si hay más imágenes. Yo tengo que, para aprovechar el tiempo también, tú mencionaste muy rápido que has hecho también talleres con profesores. Y yo sé que te han invitado a Estados Unidos y también estuviste con los profesores o educadores en San Pablo que estaban metidos o trabajando con el método de Pablo Freire, de educación popular. Quizás puedes contar algo de eso también. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo no? Puedo equivocarme en el año, creo que ha sido el año 18. Me invitaron tres universidades norteamericanas. La universidad de Duke en Carolina del Norte, la universidad de Michigan y la universidad Loyola de Chicago. Y entonces viajé, en la de Chicago, hicimos un taller de historietas y en las otras exposiciones y foros sobre la historieta popular en especial. Aparte de mi obra, también la historieta popular. ¿En qué consiste? La historia popular, como la concebimos, es la historieta que hace la gente de base, no necesariamente los dibujantes profesionales. Tratamos con este método que está en el libro para hacer historietas, tratamos de que la gente se atreva a hacer historietas. Y para eso, el método es paulatino, ya aprendió mucho el método de las enseñanzas de Paulo Freire. Cuando trabajé yo en el Ministerio de Educación, hicimos educación también paralela a la educación escolar, que es la educación popular. Esta educación alternativa se nutrió del método de Paulo Freire, también de las enseñanzas de Augusto Boal, de Augusto Salazar Bondi, y de varios autores que iban avanzando la educación popular en América Latina, en el Perú, en Centroamérica, el equipo Alforja, etc. Aprendí con ellos técnicas de enseñanza y comulgué con ellos en esta apuesta de que la gente puede aprender a expresarse a través del teatro, a través de la prensa, a través de la historieta, populares, ¿no? Es decir, hecha por ellos mismos. Y no es fácil eso, pero se ha ido dando, y esto no es demagogia. Hay muchas pruebas, pruebas tangibles de las historietas que han hecho, y algunas son sencillamente geniales, ¿no? Y el dibujo puede ser rústico, o puede ser muy bueno, pero qué bien se expresan. Entonces, eso me importó mucho, y sobre eso fue mi viaje a Estados Unidos. En el caso de Brasil, eso fue invitado por la editorial, la editora global de Sao Paulo, para presentar mi libro, para hacer historias en cuadriños, que es lo mismo, para hacer historietas, el V-Man Comics Max. Entonces, allí hicimos un taller de historietas en el local del Memorial de América Latina, e hice una exposición de mis originales allí. ¿Quiénes asistieron al taller? Sobre todo profesores, profesores freirianos. Todos eran discípulos de Paulo Freire, y se entusiasmaron tanto con el método de la historieta, y aprendiendo ellos cada día a hacerla, que me dijeron que yo no podía irme de Brasil si es que no conversaba, si no conocía personalmente a Paulo Freire. Entonces, ellos conversaron con Paulo Freire, que en ese momento era el ministro de Cultura del Estado de Sao Paulo, secretario de Cultura, dicen ellos, y lo conocí. Él me concedió media hora para conversar, porque imagínese un ministro tiene tanto que hacer, y conversamos más de dos horas. Nos quedamos hablando de largo, y Paulo Freire me contó algunas cosas que para mí era como si me estuviera dando unas clases formidables, clases de vida, ¿no? Que no voy a olvidarme nunca, y aparte de ser un hombre que sabe escuchar, sabía hablar, sabía enseñar, de una humildad interior, y un hombre sabio, sin duda, y muy creador, muy creativo. Lo primero que me dijo, que yo pensé que es un lujo que él se pueda, no todos, fue que cuando le ofrecieron, le dijeron para ser secretario de Cultura, ¿no? Entonces, él dijo con una condición, si es que puedo almorzar cada día en mi casa, ¿no? y claro, el ministerio estaba en un lugar de la ciudad, y era todo un recorrido hasta su casa, tenía que ir en el metro, ¿no? A toda velocidad, en el tren eléctrico, y su esposa, creo que era su segunda esposa, había fallecido la anterior, y era una esposa joven, y él quería cada día almorzar con ella, y conversar sobre cómo le había ido a los dos, en su mañana, no perder ese espacio de relación personal. Entonces, bueno, me maravilló, que le aceptaron, por supuesto, pero yo pensaba, ese es un lujo que a cualquiera no se lo aceptan, uno tiene que dar su lonchera nomás a la oficina, y me enseñó otras cosas, en la relación de él con Estados Unidos, fue muy importante. Esa es la anécdota, y la relación que tuve con Pablo Freire, que sí, sintió él también, reconocía sus enseñanzas, aprovechadas, me dijo, bien, en el para ser historietas, ¿no? Sí, a ver, mientras tanto, hay muchos saludos, y felicitaciones, una, por ejemplo, de Viena, de Walter Lingam, para que sepas. Perdón, ¿de Viena, de quién? De Walter Lingam. Ah, mira, qué bueno, un gran abrazo para Walter. Ya. Un antiguo cuy. Ya, mira, para mí, importante, que siempre tú dices, que historietas, para la población, o para el pueblo, deben ser, fácil, para entender, pero de mucha calidad profesional, ¿o qué es eso? Mira, la historieta, puede ser hecha, yo decía, por cualquier persona, ¿no? pero la historieta que hago yo, a uno que está estudiando, que está aprendiendo, no le voy a pedir que dibuje como un profesional, a él le voy a pedir que aprenda a narrar y a utilizar los recursos de la historieta, que conozca el lenguaje de la historieta, ¿en qué consiste la secuencia? ¿en qué consiste el globo, la metáfora visualizada, ¿no? los planos, los ángulos de visión, etcétera, y vamos aprendiéndolos poco a poco, haciendo secuencias desde que se inicia el taller, y poco a poco van viendo que esto no es cosa solo de los que saben dibujar, sino que puede hacerse una alfabetización en el lenguaje de la imagen, la gente puede aprender a expresarse, no solo a ser consumidor de imágenes, sino ser productor de imágenes, productor de historias, no solo consumirlas, ¿no? Entonces, en cuanto a mí, como profesional, procuro hacerlo de la mejor manera que pueda, pero soy contradictorio, ¿saben? Porque a veces reivindico también la libre expresión, es decir, cuando digo lo mejor es cuidando mucho, cuando hago el Tupac Amaro es un dibujo de mucho cuidado, ¿no? Cuando hago este dibujo que estamos viendo en pantalla, también es cuidado, pero más sencillo, toma menos tiempo que el Tupac Amaro, pero también hago un dibujo como el que hago a veces en Facebook, muy libre, muy suelto, como garabato, como bocetos, y presento bocetos, no me cuido ahí de que esté bien hecha la línea, no, no importa, expresa mejor ahí la garra, como que fueron hechas de buenas a primeras, como salieran, como salieran, ¿no? Entonces, mi contradicción, pero procuro sí que la gente tenga productos de calidad, ¿no? Creo que a nuestro pueblo hay que darle lo mejor que podemos siempre, es su derecho y es nuestro derecho como autores, darles lo mejor siempre. Les cuento una anécdota, hace muchos años un amigo que ya falleció, porque era bastante mayor que yo, era un impresor muy respetado, y a quien yo quise mucho, un día él me abraza y me dice, Juan, yo veo el esfuerzo que pones en tus dibujos, tú eres un elitista, me dice, ¿no? Pero, me dice, esos dibujos también para tus amigos, ¿no? Son como unos platos exquisitos, comida gourmet, me dijo, al pueblo dale frejoles, me dijo, dale cosas más simples, no le des estos platos, pero el pueblo no entiende, y yo lo miré alarmado, ¿no? Yo creo que al pueblo también hay que darle comida gourmet, claro, comida gourmet lo comemos todos los días, ¿no? Pero también, nos merecemos lo mejor, y el pueblo nos enseña a nosotros, que ellos son gourmet, que ellos saben cocinar, y la comida gourmet se basa en la comida del pueblo, y el Perú es famoso ahora internacionalmente por su buena cocina, ¿por qué? Porque se cocina muy bien en el Perú, en todas sus regiones, ¿no? Porque hemos heredado, ¿no? De nuestras culturas anteriores, y son grandes, somos degustadores de la buena comida, ¿no? Entonces el pueblo puede consumir bien, y puede crear bien también, ¿no? Eso casi ya serían las palabras para terminar, pero tenemos un par de minutos, no quiero cortar, para si hay preguntas, si hay comentarios, con mucho gusto, pero a las nueve, como somos muy buenos alemanes, vamos a terminar, entonces tienen algunos minutos para hacer las preguntas, comentarios. A ver. O avanzo yo con mi, si es que no hay, hay preguntas, si no las hay todavía, yo puedo avanzar un poquito para ir cerrando, o no, o cierro en las respuestas. Ah, Juan, lindo, gusto escucharte, tuve el, ah, tú puedes leer, no, gusto escucharte, tuve el honor, de poder haber estado en tu taller, me abriste un nuevo mundo, no solo fue un taller, sino un intercambio de ideas y anécdotas, la libertad de expresar por medio de historietas, es la parte más sublime de un ser humano. Yo creo, con eso vamos a terminar, quizás. ¿Quién preguntó, perdón, el nombre, quién fue? Meeting Check, no, no ha dicho el, ah, ah, sí, el pueblo. el pueblo. Gina, ok. Ah, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Gina. Bueno, me alegro mucho que hayas vivido, así el taller, eso es lo que yo anhelo, ¿no? Y es lo que anhelo en mi vida, poder transmitir, y ya vieron también en estas horas, como mezclo algunas cosas de reflexión, con otras anécdotas, esta es la vida, ¿no? Como, como fluye. y a partir del derecho a la libertad de expresión, podemos contribuir a la defensa de otros derechos que también son importantes, todos ellos. entonces han habido personajes míos como Luchín González, ¿no? Con el cual me pronuncié también a la mitad de la guerra aquella, ¿no? Contra quienes estaban, contra el pueblo, desde ambos lados. En las guerras, saben ustedes siempre, la primera, dicen, avaliada, la primera que se avalea es a la verdad, ¿no? y al pueblo. El pueblo es el que más sufre en todas las guerras. ¿Cómo las detenemos? ¿Cómo no contribuimos con ellas? ¿Cómo no nos, cómo no dejamos de ser indiferentes o neutrales? ¿Cuál va a ser nuestra defensa de la vida, de la justicia, de nuestras ideas? Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente, quienes nos podemos expresar con libertad. Con Luchín González lo hice, y luego Luchín González, su segunda revista fue en el campo de la salud, en el Perú, en el mundo entero muchas veces, claro, en América Latina, por supuesto. La falta de salud de la población grande es un tipo de violencia, violencia estructural, por cómo está organizada nuestra sociedad. Entonces, hay que luchar allí para que la salud llegue, ¿no? Ahí trabajé con una asociación de tuberculosos de Viel Salvador, y entonces ellos me hablaron de su historia, con ellos aprendí mucho. Como les digo, cada historieta mía parte de la gente. Voy a la gente para que la gente me dé sus testimonios, antes de hacer la historieta, Cuando ya hice, vuelvo a la gente con mis bocetos para escuchar sus opiniones, y luego ya me encierro a pasar a limpio, ¿no? Así he hecho en cada una de las historietas que hemos visto. Menos en la del CUI, porque la del CUI es más libre, escucha a la gente más cada día, digamos, pero no está tan organizada. Y luego se trasladaba la violencia contra la mujer, luego a la violencia en el campo del racismo, ¿no? De la discriminación racial, la violencia contra la juventud. Entonces, la violencia se da en varios campos, y hay que luchar nosotros por la justicia, y eso se puede hacer de manera contundente, desde la historieta, porque es un medio muy atractivo, que llega a mucha gente. Y los jóvenes cada día leen menos, porque se han acostumbrado mucho por las redes sociales, a leer pocas cosas, ¿no? Pocos textos. Esto es todo un problema. Tenemos que lidiar con eso, pero la historieta se apoya en la imagen. Entonces, por allí va dando una unión entre texto escrito e imagen dibujada. Muchas gracias, Juan. Gracias. Antes de terminar, quizás todos los que quieran, pueden poner su foto para saludar a Juan. Pero antes de terminar, mil gracias también a Leon, muchísimas gracias, y a Kai. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Enrique, saludos a Trudy, por favor. A ver, ahora. Sí. Ah, voy a dejar de compartir yo para verlos mejor. Ya. Ahora sí. Gracias, Kai. Gracias, León. Gracias, pues. Trudy. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. 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 Christoph. Chao. Muchas gracias, Gina, por tu pregunta. ¿No? Enrique Galvez. Un abrazo enorme. Un abrazo. Un abrazo enorme para Walter. Efe. Bueno, muchas gracias. Excelente. Gracias. Bien, Trudy. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. ¿Ya? Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Buenas noches. Gracias. Chao.